... Amigas y amigos, continuamos y vamos a conectarnos con nuestro siguiente invitado, Antonio de la Cruz. Él es analista político, directivo de la firma de estrategia de investigaciones Interamerican Trends. Antonio, la perspectiva a la distancia, lo que va a ocurrir en Venezuela. Hemos visto evidencia patente de que existe una motivación de cambio, no necesidad, la ha habido, la necesidad de cambio ha sido pateada durante los últimos años, pero pareciera que ahora los venezolanos se aferran a enfrentar el miedo, a enfrentar el control social y decirle sí a la nueva aspiración de María Corina Machado que apoya a Edmundo González Urrutia y darle la espalda. Incluso los chavistas más acérrimos le han dado la espalda a Miraflores. ¿Qué es lo que viene a continuación? ¿Cuál es tu análisis? Bienvenido, por favor. Muchas gracias, José, por la invitación. ¿Qué es lo que viene? Como lo dijiste, hay una intención de cambio. Realmente el pueblo venezolano decidió cambiar el régimen de Maduro. Hay una alta participación de 8 de cada 10 venezolanos ha dicho que va a ir a votar ese día. Y la intención de voto de Edmundo González Urrutia, las últimas encuestas le daban 62, pero ya están, según lo que he escuchado, 7 de cada 10 venezolanos, mientras que Maduro está entre 10 o 15%, pongámosle 2 de cada 10 venezolanos. Eso dice que la brecha entre Edmundo y Maduro son alrededor de 50, 60 puntos, que equivale en una población que vaya a votar de 12 millones, estamos hablando de 7 millones 200 mil para el mundo, y más o menos unos 2 millones, 2 millones y medio para Maduro. Eso quiere decir que hay una diferencia de unos 5 a 6 millones de votos en términos hacia Edmundo González Urrutia, hacia el cambio. Entonces, eso los tiene locos en Miraflores, no saben cómo detener esa avalancha de votos y por lo tanto están tratando de ver cómo poder desmotivar al elector, diciéndole que haga lo que hagas, ellos van a seguir para que tú te abstengas, y por lo tanto ver cómo poder ir cerrando esa brecha, cosa que hoy ese pueblo ha decidido tomar el cambio. Y por lo que tú dijiste, ya le tienen miedo al control social, han dicho, María Corina, cuando vas, métete en este negocio, que no me importa que cierren mi negocio, o sea, hay un reto. Y eso también se transfiere, José, al mundo militar, porque siempre dicen, no, que los militares también son venezolanos, tienen esposas, primos, hijos, que también en ese 70% de Edmundo González están participando. Y por lo tanto, yo creo que las cartas están echadas para que, si llegamos a las elecciones el 28 de julio, tengamos un cambio en Venezuela. ¿Qué pueden hacer ellos? Entonces vendría la pregunta. Ok, un megafraude les cuesta en términos de hacerlo a través de la máquina de votación, porque al haber una alta participación, los márgenes son pequeños y al haber una organización por parte de la Fuerza Democrática, con los comanditos y con bajo el paraguagana, también se le dificulta. Entonces podrían utilizar la violencia, pero ahí van a estar el Plan República custodiando esos votos que yo pienso que ese día van a respetar la voz del pueblo con toda seguridad. Entonces, ¿qué más les queda? Posponer la elección. Bueno, y ahí el escenario sería buscar un conflicto con Guyana, generar un conflicto en el que no sería un enfrentamiento, sino que les permitiría usarlo como excusa para decretar un estado de excepción y por lo tanto irá. Ahí les genera una situación difícil con sus aliados que han querido blanquearlo, que son Lula y Petro, que realmente quieren que en Venezuela se resuelva la crisis política a través de una elección. Entonces, hoy está muy comprometida la posibilidad de que Maduro se sostenga en el poder. ¿Por qué los aliados de Maduro están de alguna manera presionando así de esta forma? Es decir, ellos temen que exista esta explosión de migración en caso de que nuevamente Nicolás Maduro acuda al megafraude, disolviendo por completo la esperanza inmediata de restitución de la libertad que empezaría con ese comienzo solamente, porque no sería un hecho, bastarían otras etapas. Pero sería una amenaza para la estabilidad de la región, puesto que todavía la migración venezolana sigue generando impacto soberbio en nuestro continente. Los aliados de Maduro, como dijimos, en la región Lula y Petro, quieren que en Venezuela se resuelva la crisis porque necesitan para poder resolver la migración hacia sus países y no solamente eso, sino también lo ven como una gran oportunidad para hacer negocio con un país estable. ¿En qué sentido? Colombia sería una de las grandes beneficiadas en el intercambio comercial. Estaríamos hablando de 8 mil, 10 mil millones de balanza comercial entre Colombia y Venezuela. En Brasil estaríamos también en ese sentido. Y además para Colombia es vital para el plan de paz de Petro tener un gobierno estable porque sabe que las fuerzas irregulares y los grupos irregulares que están en la frontera con Venezuela son aliados de Maduro y por lo tanto conseguir una solución definitiva es difícil porque hacen vida en Venezuela y tienen los negocios en la línea fronteriza con Colombia en términos del tratado de gente, el combustible, el narcotráfico, etc. Entonces necesitan el contrabando del oro, de la gasolina, entonces necesitan estabilizar Venezuela para poder buscar un mejor futuro para sus países y para la región. El día después de las elecciones, Antonio, el llamado a transición es que, tengo que confesarlo, cuesta tanto vernos fuera de Miraflores a ellos. Es difícil, se han aferrado tanto a eso, a la fuerza, engañando al pueblo pero cuando tengan que recoger las maletas, ¿van a dejar sembrado el odio en la población? Ellos están dejando pasar, ellos es el régimen de Maduro, están dejando pasar una gran oportunidad que es en este momento aceptar que no tienen cómo ganar esta elección y conseguir una transición ordenada, pacífica, para poder llegar a acuerdos, un diálogo, una negociación. No han querido tomar esa decisión para no mostrarse débil y, por supuesto, tener una derrota peor. Tratan de mantener un discurso en la que buscan poder tener, captar votos y poder ver si pueden, en un último suspiro ahí de abado, poder ver si logran sobrevivir. Sin embargo, si dejan estas conversaciones para después del 28, las condiciones de negociación van a ser más difíciles para ellas porque con un resultado adverso van a tener menos posibilidades de poder negociar porque no es lo mismo negociar hoy en un momento donde el resultado no es adverso a ellos que una vez que tenga un resultado adverso porque en ese momento lo que se estaría buscando es cómo se va a hacer el cambio, cómo se va a manejar esa transferencia de gobierno que, si bien es cierto, en ellos costará, pero aquí la comunidad internacional y el acompañamiento del pueblo, porque aquí el escudo popular va a ser muy importante y por eso es necesario que todos salgamos a votar ese día porque entre mayor sea la participación y la diferencia entre el mundo González y Maduro, mucho más fácil será la transición porque a eso afloja. Bien, tenemos una falta de conexión en estos momentos con la señal de Antonio de la Cruz, él es directivo de la firma de análisis estratégicos Interamerican Trends, también es analista político. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa, ya venimos con más de Dígalo Aquí. Dígalo Aquí.